Bueno, buenos días, mi nombre es María Luisa, soy familiar de alcohólicos. Yo quiero compartir con ustedes un lema que es un día a la vez. Yo antes vivía sufriendo por el pasado y por el futuro y no disfrutaba el día de hoy. Pero cuántas energías gasté viviendo eso. El pasado y el futuro, pero no el presente. Este lema de un día a la vez me ha ayudado mucho. Sobre todo a disfrutar lo que hago y lo que hago hoy. Este lunes pasado que no tenía que salir a ninguna parte, me quedé en mi casa así bien a gusto. Sin tener que salir, que estaba haciendo mucho frío, pero lo disfruté. Disfruto quedarme ahí en mi casa. El lema dice que hay muchos métodos para resolver un problema. Abordar una nueva actividad, encarar un temor y prepararse para el cambio. Muchos intentamos tales proyectos, escudriñando el futuro y tratando de adelantarnos. Yo me adelantaba mucho al futuro. Yo vivía las cosas que iban a suceder en el futuro, pero pues ni siquiera habían pasado, ni siquiera habían llegado. Solucionar cualquier inconveniente que pudiera parecer adoptado en decisiones basadas en información que realmente no tenemos. Porque el futuro aún no ha ocurrido. Este enfoque casi nunca es satisfactorio. En la mayoría de los casos no podemos adivinar los acontecimientos futuros posibles. Así que, por mejor que nos preocupemos, mejor no preocuparnos por el futuro, porque ni sabemos qué va a suceder. Y al final se nos sorprende sin estar en guardia. Mientras tanto, consumimos tanta energía y tiempo, tratando de predecir hechos futuros, aliviar heridas futuras y prevenir consecuencias futuras, que perdemos la oportunidad de vivir el día de hoy. Y la magnitud de la tarea que nos citamos nos deja sin fuerzas y abrumados y aturdidos. Eso hacía yo solo gastar energías pensando en lo que iba a pasar mañana o pasado. Pero si aún no ha llegado, para la mayoría de nosotros un enfoque más práctico ante nuestros desafíos y temores es enfrentarlos un día a la vez. No podemos decidir el futuro porque el futuro no está a nuestro alcance hoy. Atormentarse por él, tratar de manipularlo, adelantarse al mismo. Todas estas actividades simplemente nos roban este momento, el día de hoy. No podemos cambiar el futuro, pero aprovechando al máximo este día, nos preparamos para poder afrontar lo que nos traiga el mañana. Podemos preguntarnos si debemos o no confiar en el renovado compromiso con la sobriedad de un ser querido. Pero es imposible percibir que eso sucederá a largo plazo. Solo podemos decidir cómo vamos a responder hoy. Uno de mis hijos llegó a doblear, tomó la decisión de dejar de beber y llegó a doblear. No estoy preocupada por lo que va a pasar mañana. O sea, antes si lo hubiera estado, pero ahora con la ayuda del programa no estoy pensando ¿Y si vuelve a beber? ¿Y si vuelve a recaer? ¿Y si qué pasará? Hoy disfruto que hoy no beberé. Y entonces lo estoy disfrutando. Podemos platicar, podemos... Hablamos el mismo lenguaje de su programa, yo del mío. Y entonces lo disfrutamos. Pero ya no estoy pensando en el mañana. Podemos responder a los cambios en la vista, atendiendo a los nuevos desafíos y disfrutando la satisfacción producida por la sobriedad de un ser querido. Que hoy la estoy disfrutando. Y alimentando la obsesión por la posibilidad de otro desliz, eso ya no me preocupa. Hoy lo disfruto y confío en Dios y en el alcohólico. Porque no sabemos qué sucederá. Y no se puede negar ninguna posibilidad placentera o no. Pero derrochar el hoy, atormentándose por el mañana, no nos preparará mejor para afrontar las dificultades que puedan presentarse. Hoy en el programa de Anamón, me estoy preparando para eso. Para enfrentar esas dificultades que se presentarán mañana. Y que me han sucedido cosas, perder seres queridos, como mi esposo que ya no está conmigo. Que llega a este... Dios y lo llama. Ayer escuché algo así que... Lo disfruté en los últimos años. Disfruté de su sobriedad. Disfruté de su compañía. Lo acompañé en su enfermedad. Y ayer escuché algo así que dice que... Que Dios pasó por una rina espiritual. Y solo tomó esa flor que le gustó y se la llevó. Y que hay que disfrutar esos momentos. Aún en esos momentos de dolor, de desprendimiento así de un ser querido, también hay que disfrutar. Y eso... Dije, sí, es cierto. Es disfrutarlo. O sea, se ha ido, pero sigue estando conmigo. Y yo sí lo siento. Si se manifiestan esas penosas dificultades, nos dolerán de la misma manera mañana, ya que no están dando vueltas en la cabeza hoy, o que las hagamos a un lado. Todos los preparativos no nos evitarán ni una pizca de dolor. En realidad, provocará nuestro sufrimiento, ya que le habremos agregado tiempo adicional de preocuparnos por el mañana. A lo mejor el mañana ni llegará, ¿verdad? A lo mejor hoy me voy yo. A lo mejor hoy pasa Dios por mí. Y entonces, ¿para qué preocuparme por el mañana? Así que, como no hay ninguna ventaja en tratar de vivir el futuro, tiene sentido permanecer en el presente y aprovechar al máximo todos los momentos valiosos que nos brinda el día de hoy. Otra ventaja de vivir un día a la vez es que dividimos tantas tareas enormes y agobiantes en pequeños objetivos más fáciles de alcanzar. A veces, quiero no hacer todo, todo. Yo, yo quería hacer todo en un día. Y hoy hago lo que puedo hacer, ¿verdad? Pues hay lo que se quede, pues hay mañana lo haré. Si es que llego el mañana. Entonces, trato de hacer lo que puedo hacer. Lo que hoy me trae en este día. Tal vez no podamos solucionar todos los problemas en el día de hoy. Pero nada más los que pueda solucionar. Sabiendo que varias partes pequeñas al final constituyeran grandes sumas de problemas, no podemos hacer lo imposible preocuparse por el hambre de mañana, no colocar alimento sobre la mesa. Hoy le doy gracias a Dios por lo que tengo, por lo que soy, por lo que puedo hacer hoy, y porque hoy tengo que comer. Ahorita oigo ya muchas personas despreocupadas porque qué van a hacer en Navidad. Y yo digo, pues en Navidad, pues ya llegará ese momento de la preocupación, pero para qué me preocupo desde ahora. Hoy tengo que comer, gracias a Dios. Y le doy cada vez gracias a Dios porque no me ha faltado que comer. Entonces, pues mañana Dios dirá, ¿verdad? Entonces, solo nos hará olvidar, valorar los alimentos. Hoy, valorar los alimentos que tenemos hoy. Este día nos otorga innumerables oportunidades de experimentar alegría, pena y toda una gama de emociones humanas. No habrá llegado acaso el momento de aprovecharnos plenamente. Por eso yo les digo a los familiares de alcohólicos y los invito a los grupos de la norma para aprender a disfrutar este, un día a la vez, solo por hoy. Solo por el día de hoy. Esa canción que dice, este, la canción que dice de un día a la vez, yo creo que si la han oído, dice que ayer ya pasó y el mañana, pues quizá no vendrá. Así que le pido a Dios que me ayude a vivir el día de hoy, solo un día a la vez. Vivimos en una sociedad de satisfacciones instantáneas. Café instantáneo, desayuno instantáneo, dinero instantáneo. En nuestro cajero automático local se ve por todas partes. No es de extrañar que tantos de nosotros lleguemos a las puertas de Alamón, buscando una solución instantánea a todos los problemas derivados de amar a un alcohólico y vivir con él. La recuperación es un proceso. Lleva tiempo recuperar, restaurar, recobrar todo lo perdido cuando intentamos hacer frente al bebedor activo, sin ayuda. Lleva tiempo restablecer la confianza, lleva tiempo cambiar, lleva tiempo curar viejas heridas. No hay soluciones instantáneas o inmediatas. Pero los instrumentos y los principios de nuestro programa, los pasos, las tradiciones, los temas, las reuniones, el padrinazgo, el servicio, nos pueden conducir a las soluciones que más nos permiten. todos pasamos por épocas oscuras en nuestras vidas. Pero el viaje a tiempos mejores es lo que a menudo nos hace más felices y más fuertes. Cuando dejemos de esperar el alivio instantáneo, puede que llegamos a creer que hoy nos encontramos exactamente donde nuestro poder superior quiere que estemos. Alamón es un programa de un día a la vez, no importa lo que esté ocurriendo a mi alrededor. Hoy sé que hoy voy hacia adelante, confiaré en el proceso de recuperación y daré tiempo al tiempo. Si me veo bajo tensión, poniéndome plazo y preocupándome por el día de mañana, me detendré algunos minutos y pensaré solo acerca de este día y lo que puede hacer, lo que yo pueda hacer con él. Este día es todo lo que tengo a mi disposición y es todo lo que necesito. Si me siento tentado a preocuparme por asuntos del mañana, con suavidad trataré de vuelta mi mente al día de hoy. El pasado voló, el mes y el año próximo no existen, solo en nuestro minúsculo punto de presente. Sabía que tenía problemas, estaba dispuesta a echar para siempre de mi vida a alguien a quien amaba profundamente, porque había dejado los platos sin lavar en la fregadera. Obviamente yo exageraba, pero no podía calmarme. Levanté el teléfono y llamé a un amigo de Adam. Después de escucharme me dijo que yo parecía enojada por algo más que platos sucios. Ciertamente lo estaba. Para mí esos platos eran la prueba de una falta de respeto habitual. Ella dijo que también se enojaba y actuaba como una margen o le declaraba la misma situación una y otra vez. Pero cada vez que trataba de arreglar todos los problemas de una relación en un solo día fracasaba. Simplemente no es posible hacerlo. En cambio intento ocuparme de una situación a la vez. Siguen sin gustarme los platos sucios, pero no tengo que interpretarlo con la misma señorita. Pues muchas gracias y yo los invito a vivir un día a la vez. ¡Gracias!